Las celebraciones que se darán para saludar a nuestra heroína nacional el viernes 15 allá en San Rafael, Serenata y en todo el país. Vamos a rendir homenaje a Blanquistela Arauz de Sandín. Y con ella, homenaje también a Blanquita Sandín Arauz, Blanca Segovia. Hoy recibe la juventud a Félix Alvarado, el gemelo que defendió su título mundial ante el boxeador japonés Reiya Konishi, que ganó por decisión unánime. Así que, orgullo de nuestro país. Así son las victorias de nuestra Nicaragua. Orgullo de nuestro país y regresa hoy y será recibido por los jóvenes nicaragüenses. 153 congresos municipales de tecnologías educativas se realizan en todo el país desde el Ministerio de Educación. 8.000 protagonistas entre docentes, estudiantes, madres y padres de familia participando. Por otro lado, tenemos la alfabetización inicial que culmina con 1.652 nuevos alfabetizados que además de celebrar su aprobación del primer ciclo de alfabetización, en 8 departamentos del país están elaborando testimonios de su experiencia, dando fe de cómo, con la confianza en Dios que nos caracteriza, vamos adelante. ¡Suscríbete al canal!